San Calixto, una región cafetera que por muchos años ha sido marcada por la violencia, dejando a su paso muertes y familias con el dolor de haber perdido a sus seres queridos, hoy quiere vivir en un territorio de paz. Por ello, en homenaje a esas víctimas por el conflicto armado, se construirá un parque con una simbología especial. Dentro de 15 días tenemos previsto la construcción de un parque de homenaje a las víctimas. Es una iniciativa de las mismas víctimas a través de la mesa de participación y de la misma manera es una meta que tenemos plasmada dentro del Plan de Desarrollo y que ya en los próximos días vamos a cumplirla. Este proyecto de parque a las víctimas es como un homenaje a todas aquellas personas que fallecieron y que lucharon por ver una Colombia o un municipio en paz. De igual manera, dentro de lo proyectado en la actual administración está la construcción de un escenario deportivo y recreativo para toda la comunidad de San Calixto. Va muy bien, ya se entregó toda la documentación. Estamos a la espera de que más o menos en dos meses, tres meses, se inicie la construcción de un centro recreacional que contiene escenarios deportivos, recreativos y que de la misma manera va a servir para la misma comunidad que se integre y que de la misma manera estén más unidas. Es un espacio de convivencia para todos. Tres meses daremos inicio a este proyecto tan importante para San Calixto. Por lo que se espera que se lleve a cabo estos proyectos en favor de la comunidad san calistense que lo que busca es el desarrollo de esos gentes.